El puerto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Por ahí vienen ya, por ahí vienen los bomberos, ¿sabes por qué vinieron rápido? Porque marcaron los 7-0. El puerto de Tula, Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Y a ver los bomberos, que cogió candela, se quedó dormida y no, 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 no apagó la vela. ¡Ah!